Literatura y pintura en Hispanoamérica y hay un ejemplo de escultor francés. Augustin Yanez fue narrador y ensayista mexicano, figura clave en el desarrollo de la narrativa nacional e hispanoamericana por su obra Al filo del agua de 1947. Manuel Paino fue escritor mexicano, considerado uno de los iniciadores de la novela costumbrista. La obra El hombre de la situación de 1971. José Joaquín Fernández de Lizardi fue escritor mexicano, el principal iniciador de la novela americana. La obra La Quijotita y su prima de 1818. Son grandes escritores de la era contemporánea, aunque Fernández de Lizardi perteneció a la era moderna y el comienzo de la era contemporánea en México. Federico Gamboa fue novelista y dramaturgo mexicano, principal precursor o exponente del naturalismo en su país. La obra Santa de 1903. Escritores contemporáneos en Argentina. Leopoldo Marechal fue narrador, poeta, ensayista y dramaturgo argentino. Perteneció a las vanguardias, aunque su obra cambió hacia posturas filosóficas neoplatónicas y de carácter nacionalista. La obra es Cinco poemas australes de 1931. Julio E. Pairó fue ensayista, crítico de arte y pintor argentino a la obra, que es el faubismo. Y su padre, Roberto J. Pairó, fue escritor y periodista argentino. La obra de Pairó Padre. Divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira de 1910. Pairó, hijo y Pairó Padre, dejaron huella en la literatura y en el arte en sí. Julio Pairó del país. Y Marechal dejó huella en la escritura y su postulado al principio fueron las vanguardias, aunque cambió a esa postura filosófica neoplatónica y de carácter nacionalista. Enrique Larreta fue narrador argentino. Considerado uno de los máximos exponentes del modernismo en prosa de ficción. La obra Tiempos iluminados de 1939. Paul Grussat fue escritor y erudito franco-argentino. La obra es fruto vedad. Vicente Fidel López fue novelista e historiador argentino. La obra Historia de Chile y además su hijo Lucio Vicente López fue escritor y que perteneció a la generación del 80 en Argentina. La generación del 80 en Argentina. Lucio Vicente López fue narrador argentino, que perteneció, como he dicho, a la generación del 80. Y la obra es La gran aldea de 1884. Miguel Cané fue escritor, diplomático y político argentino con la obra Ensayos de 1837. Eduardo Weil fue escritor y médico argentino. La obra Aguas bajas. Lucio Victorio Mansilla fue escritor y político argentino. La obra es Retratos y recuerdos de 1884. Eugenio Cambaceres fue novelista argentino, integrante de la generación del 80 e introductor del naturalismo en Hispanoamérica. La obra Música Sentimental de 1884. Cinco escritores importantes que dejaron un legado importante y destacado en el programa argentino e hispanoamericano. Carlos Reiles fue narrador y ensayista uruguayo. Su obra transitó por diversas corrientes estéticas. El realismo, el naturalismo y el modernismo. La obra de Reiles, el ideal nuevo de 1903. Dos escultores argentinos y un escultor francés. José Fioravanti fue escultor argentino autodidacta. Uno de los pioneros del arte moderno en Argentina. Se le definió como modelador seguro y ágil que juega con la materia inerte para darle contenido espiritual. La obra es Mi hermana María. Alfredo Vigatti fue escultor argentino. Emile Antoine Boudel fue escultor francés con la obra Hércules Arquero, que se encuentra en la diapositiva. Y Boudel fue uno de los escultores más importantes de Francia y de Europa. El Fioravanti y Vigatti dejaron huella en la escultura, en el arte argentino e hispanoamericano. Y para finalizar, un pintor, Emilio Petoruti, que fue pintor argentino y perteneció a las vanguardias, toda su estancia durante varios años en Europa. Y la obra es El hombre de la flora amarilla de 1932, que se encuentra en la diapositiva. Y Petoruti fue uno de los pintores más destacados del país y del ámbito de Hispanoamérica, de la cultura, y su huella es de lo más destacado a nivel hispanoamericano. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador, si os gustó este vídeo, lo ha cenado con la literatura en diversos lugares de Hispanoamérica, y un escultor en Francia, darle a like, suscribiros y comentar. Y aparte también la escultura y la pintura, que es importantísima en Hispanoamérica. Así que lo vuelvo a repetir, soy historiador. Finalizo y os mando saludos. Adiós. 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 Adiós.